El boxeador llegó de la mano de su bella esposa a la ceremonia religiosa oficiada por el cumpleaños de su adolescente hija. Uno de los boxeadores mexicanos que más triunfa ha acumulado a lo largo de su trayectoria es Saúl el Canero Álvarez, quien gracias a sus técnicas de combate ha logrado vencer a diversos contrincantes de otra parte del mundo, enalteciendo así al país. Corgulloso lo ha visto evolucionar y popularizarse gracias a lo cual ha logrado conocer más aspecto de la vida de sus ídolos deportivos, destacando entre todas sus cualidades el hecho de ser un padre entregado, siendo la prueba más feciente de esto la tradición fiesta de 15 años que el Canelo Álvarez le organizó a su hija mayor, en el cual el buen gusto, el glumor y el lujo se hicieron presentes durante toda la recepción, en la cual los invitados no duraron en capturar el emotivo momento familiar en el que el boxeador y su familia arribaron a la iglesia que oficiaron la ceremonia religiosa dedicada a este conmemorativa fecha. Así luego de que Saúl el Canelo Álvarez llegara a la iglesia en compañía de sus asistentes de seguridad, la bella cumpleañera, decidió donar el recinto con su magnimia belleza misma, que fue adornada con un glamuroso vestido en color rojo, el cual destacó su belleza, tono de piel y espectacular peinado. Mientras que la madre del adolescente optó por lucir un entubado y largo vestido rosa, el cual además de rejuvenecer francamente su imagen, la ayudó a combinar su outfit elegido por el boxeador mexicano, quien para el cumpleaños de su hija decidió utilizar un clásico traje en color negro, con el cual, según sus seguidores, se posicionó como el galán más apuesto del evento. En relación al vehículo utilizado para llegar a la ceremonia religiosa de la particular celebración, conviene señalar el lujo y elegancia con el que el vehículo se posó entre la prensa nacional y extranjera, que con asombro observó cómo es que la familia del boxeador fue descendiendo de su carrazo mágica, siendo la esposa del canelo la primera a despisar la acera que presenciaría el memorable evento. Seguida de su esposa, la pequeña hija de Saúl el Canelo Álvarez, no dudó en adueñarse de la cámara, siendo lujos de vivacidad e infantilismo propios de su edad, rasgo que lejos de a veces la ver como alguien que necesita de emociones, evidenciaron su sinceridad y sencillez, rasgo que también coronaron a la reina de la noche, quien haciendo gala de su melena albortada decidió prender la fuego a la pista en la noche. Y aunque todavía no se sabe detalles, en torno a la reacción de la misa de 15 años de Emily Álvarez, hija de Saúl el Canelo Álvarez, se tiene conocimiento de que la celebración religiosa se oficializó en la catedral de Guadalajara, Jalisco.